Soy la Incha Navarro, responsable del Laboratorio de Desarrollo Farmacéutico y os voy a comentar las actividades que realizamos. Ofrecemos a la industria farmacéutica una oferta muy global, ya que somos una CDMO, una Control Manufacturing and Development Organization, y vamos a poder ofertar desde el desarrollo galénico, pasando por el desarrollo analítico, unos estudios de estabilidad, control de calidad de físico-químico en diferentes productos terminados y se dispone a su vez en las instalaciones de Tecnalia de una planta de fabricación denominada Labardonium Sanitatis, Lapsan, donde podemos realizar la fabricación de lotes piloto y lotes de escalado, así como una fabricación a terceros. Y por último disponemos también de una unidad de ensayos clínicos donde se realizan los estudios de bicovelencia. Desde el Laboratorio de Desarrollo Farmacéutico de Tecnalia nos dirigimos a la industria farmacéutica, ya sean grandes fabricantes o laboratorios más pequeños, así como a oficinas que ejerzan de intermediarios y no dispongan de laboratorios en sus instalaciones. ¿Por qué con Tecnalia? Disponemos de una certificación de normas de correcta fabricación, en sus siglas en inglés las GMPs, y tenemos una equipación necesaria para realizar todos los ensayos físico-químicos. Contamos con más de 20 años de experiencia trabajando en este sector, con lo que nuestro personal está altamente cualificado, y ofrecemos a la industria gran flexibilidad y una atención personalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!